¿Qué es la historia de la película? Yo sentía que faltaba mucho que decir y que contar de los años 90 en Cuba, de lo que nos pasó, de nuestras vivencias, de cómo lo vimos y me gusta mucho porque es otra generación la que está empezando a contar los años 90, la generación que en ese momento eran niños y me llama también eso la atención, la mirada con que lo ven, porque traen una mirada fresca para el cine contando una realidad que vivimos todos pero con otro punto de vista. Con un punto de vista mucho más actual, con otras inquietudes, con otras cosas que decir acerca de ese momento y eso me encantó de la película. Aparte bueno del personaje, me encanta de ella porque es una madre, es la madre que va siempre, que está siempre apoyando, que está siempre al lado pero tranquila y en silencio y toma parte cuando tiene que hacerlo. Eso me encanta de este personaje. Hagamos una película juntos.